Nadar en el Sena es una actividad actualmente prohibida, pero que pronto será autorizada. Entre estos nadadores se encuentran dos miembros del gabinete de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Tres zonas de baño en el río abrirán sus puertas en la capital francesa en 2025, varios meses después del final de los Juegos Olímpicos. Es muy agradable nadar allí, el agua está a 22 grados, es muy agradable. Así que creemos que tenemos todas las condiciones necesarias para crear unas zonas de baño estupendas. Las autoridades municipales prohibieron el baño en el Sena hace un siglo debido a la contaminación del agua, que plantea importantes riesgos para la salud. Pero un proyecto de limpieza de 1.500 millones de dólares, que comenzó en 2016, está dando sus frutos, según las autoridades. Nadamos hace 15 días en la piscina de Bilet, pero aquí está más limpia. Hay plantas, algas, peces, mejillones, está bastante limpia. Durante los Juegos Olímpicos de 2024, el Sena participará en tres pruebas, entre ellas el triatlón y la natación en aguas abiertas. Tras la justa olímpica, se pondrán a disposición de residentes y turistas zonas de baño equipadas con vestuarios y duchas.